Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me dices Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado Para mí es imposible El poder olvidarte Si en mis brazos dormiste Cuando era yo tu amante Si algún día por mí sufres Lloras por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar Si en ti existe una mancha Que no podrás borrar No podrás Si offers Lo que Pick Lo que harás Si no πε